Hola, bienvenidos al canal de Siemprecan. Somos un centro de cría responsable de razas mini y toy y yo soy Sara Fernández. Hoy os voy a hablar de la ansiedad por separación y cómo evitarla. Desde el momento en el que incorporamos a un cachorro a nuestra casa o a cualquier perro, es importante dejarles pequeños momentos solos en casa. Para ayudarnos podemos utilizar juguetes, utensilios que aquí en otro vídeo os voy a explicar cómo utilizarlos y para qué sirve cada uno. Algo muy importante también es tener en cuenta el nivel de actividad que necesita tu perro. Si tu perro es muy activo, tenlo en cuenta para dar más paseos y jugar con él. Para más dudas y consejos síguenos, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos dentro. ¡Hasta luego!